Tú pides la canción y nosotros le ponemos play. Está por comenzar lo mejor del rock, pop y baladas en inglés y en español solo aquí, en La Rocola de Danny Gray. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? El día de hoy ya comienza La Rocola de Danny Gray, lo mejor del rock, el pop y las baladas en inglés y en español. El teléfono encabina 748-105-9283. 748-105-9283. Quiero mandar un saludito a todas las personitas que nos sintonizan a través de las distintas plataformas vía internet y de igual manera a las personitas que nos están escuchando en este hermoso municipio de Nanacamilpa, Tlaxcala. Muchísimas gracias, ya saben que ustedes hacen estas programaciones posibles. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de Radio Mix 91.9 y bueno, pues sin más, comenzamos. Se acabó todo el dolor Ya me aburrí tu fantasía Mi coro cambió de canción Porque esa ya se la sabía Escucha bien Esta fue la última vez Que aguantó la inmadurez Todo lo que tenías Y por idiota lo perdías Tengo necesidad De gastarme los labios Sin amar Esta noche Estamos en la calle Me bailando a mí Me trajeron por nadie Solando la lucha Hasta que salga el sol Esta noche Te vas a olvidarme No soy partida No soy llorarme Te pongo la puerta Y te quiero al lugar Que pase Que pase Hola Mamabia 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 Oh Welcome to the new me I really, really La, la, la Not the way That my body moves with the waves Y tener todas a mis pies Soy ya no bebe buena Traverse la vía Fiesta en venena Run away Run away No, no Run away Run away No Ya lo voy a condenar Esta noche salgo para la calle Bailo camino y lloro por nadie Cidando la cruz hasta que sale el sol Esta noche tú vas a olvidarme No soy patina, no vengas a llorarme Retirmo la puerta y quiera la mujer que pase Que pase Mami mía, mami mía, mami mía Mami mía, mami mía Mami mía, mami mía Esta noche salgo para la calle Bailo para mí, ya no lloro por nadie Cidando la cruz hasta que sale el sol El sol Hoy le pase para recordarte Que no se puede pasar lo que pase Y no se puede pasar lo que pase Que pase, que pase Mami mía, mami mía Mami mía, mami mía Mami mía, mami mía Mami mía, mami mía 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 Y hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre a una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después no Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa No voy a rodar como lágrima entre la llorista Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto tanto Como fuego entre tus brazos hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a rodar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio con toda desatada Y cuando me calle por dentro tenerte mirada Hasta que me olvides o no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto tanto Como un fuego entre tus brazos hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompo mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Escucha La Rojola de Daddy Gray a través de Radio Mix 91.9 Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides voy a amar que tengo tanto Como fuego de tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Escucha La Rojola de Daddy Me rompo mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Por tu salud visual Llega a Nanacamilpa OptiLens Su óptica de confianza Visítanos en la planta alta de la Michoacana La esquina del Buen Ver Juárez e Hidalgo A media cuadra del Parque Central Donde hacemos el examen de la vista sin costo O si lo prefieres a domicilio mediante previa cita También encontrarás una gran variedad de armazones para tus ventes Contamos con más de 100 modelos distintos A precios muy accesibles y con facilidades de pago Además le hacemos cambio de micas y plaquetas Venta de accesorios ópticos como estuches, cordones, líquidos limpiadores y antiempañantes Ajuste de tornillos, gafas solares y polarizadas Visita OptiLens, tu óptica de confianza y no te arrepentirás Ya viene el regreso a clases y Provident está para ayudarte Pide tu préstamo de hasta 15 mil pesos y recibelo rápido, fácil, sin aval y hasta la puerta de tu casa Y si pides tu préstamo ahora, te regalamos un kit escolar para este regreso a clases Ese impulso que necesitas hoy, más que nunca, ya lo tienes Con Provident, la respuesta es ti Solicita tu préstamo ahora mismo al 749-106-2873 Y sácate un 10 con tu préstamo personal Y en chapas y herrajes aprovechan los mejores productos con los mejores precios Encuentra chapas para puertas de madera y aluminio Herrajes como bisagras, caladeras y ménsulas, tíner, resistol y todo lo que necesitas para tus muebles Olvídate de buscar fuera de la ciudad Encuentra todo esto y mucho más aquí en Anacamilpa Avenida Juárez número 14, Barrio de Obregón, entre Calle Aldama y Allende A un costado de la gasolinera Horarios de atención de lunes a sábado, de 10 a.m. a 2 p.m. Y de 3 p.m. a 7 p.m. No hay gloria más grande para verse feliz Que un taco sabroso y muchos pulques sin fin Del maguey a su mesa El tinacal, el mareo, el mareo Trae para ustedes pulque 100% natural Hecho a base de aguamiel De máxima calidad Y porque en Anacamilpa y pulques el mareo Nos curamos todo con un buen pulque Desde el susto hasta el mal de amores Ponemos a tu disposición una gran gama de curados De diferentes sabores Piñón, pistache, nuez, avena, mamey, jitomate, mango, guayaba y muchos más Venta por mayoreo y pedidos para todo tipo de eventos sociales Ven, no te quedes con las ganas Encuéntranos en un lugar cómodo y agradable En Calle Aldama número 102 Barrio de Chapultepec A una cuadra arriba de la gasolinera Pulques el mareo ¡Te esperamos! En suplicos de amor me he convertido No encuentro una salida Y me siento morir ¿Cómo poder vivir Sin descifrar La intensidad De los designios Bajo mi signo Mis huellas bajo el sol Hoy sin descifrar Hoy sin descifrar Buscando una respuesta Me he perdido Si Y es que estoy aquí Sin saber si huir O enfrentar Y sepultar En el olvido Yo ya he vivido ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan? Las pequeñas cosas simples Si hoy me duele Comprender El ayer Que ya se fue Que jamás Regresará Haciendo distintas ¿Dónde quedan? 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 Gracias.